Cambiado, ahora Dineno, transitando la zona del revés y aguantando el tantarantán, esa la quiere estupa, le pega el grito para que se la deje, también estupa en el contragolpe por debajo de las piernas y la vuelve con el estima. ¡Oh! ¡Qué locura Ramiro! ¡Ramiro Moyano, señoras y señores!